Estamos en contacto con Guillermo García, de Suteba La Plata, que le agradecemos estos minutos. Guillermo Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Bueno, una situación que hoy a la mañana manejamos la información, el reclamo, allí en 45 y 2, otro corte también en Camino General Belgrano en 467, y otro que seguramente se me están escapando, 44 y 56 puede ser. Bueno, y este reclamo que tiene que ver con una situación que ustedes están viviendo y que quieren que de una vez por todas se tome conciencia y comience a caminar el camino de la solución, ¿no? Tal cual. Mirá, vos lo sintetizás de una manera muy clara. Esto es un reclamo de un grupo de escuelas, son en total las escuelas protagónicas que se están reuniendo, son 13 que arrastran problemas edilicios desde el año pasado y que, bueno, ya han existido instancias de negociación con funcionarios de la Dirección General de Escuelas de distinto nivel donde se ha planteado el problema y ante la falta de soluciones que se resolvió esta jornada que se hizo, o sea, con el dictado de clases, no se interrumpió el dictado normal de clases, si no se sacó el conflicto afuera, ya sea, a ver, por ejemplo, te digo, en la primaria 37 de diagonal 82, de 45 y 2, como decías vos, que los padres con los docentes y con los alumnos sacaron banderas, panfletos a la gente que circulaba por diagonal 80 entre las 12 del mediodía y la 1. Diferente fue el reclamo de los porteños, que son dos escuelas, la primaria 67 y la secundaria 57, que es la única oferta educativa que tiene el populoso barrio y extendido de los porteños y que no tiene espacio para ejemplificar, esta escuela tiene actualmente, en junio de 2015, un primer grado con 30 chicos y un segundo grado con otros 30 chicos en el mismo salón, con dos maestras diferentes y con dos pizarrones diferentes. Esos alumnos estaban sentados en trapos de piso en marzo y en abril. Después de un corte se consiguió que 15 mesas con sus respectivas sillas, pero el problema de la falta de aulas es un problema estructural que tiene la escuela y no hay proceso educativo, no hay inclusión, no hay calidad educativa en esas condiciones. Por eso se cortó desde las 7 y media de la mañana la intersección del camino Belgrano con 467. Se repartieron, yo estuve presente en ese corte, se repartieron volantes a los coches y a los traseuntes del lugar con mucha solidaridad y comprensión con el reclamo. Ya previamente, hace 10 días atrás, sin cortar, se había repartido en el mismo lugar un volante explicativo de la situación y bueno, ese es el reclamo. El reclamo, después se cortó también la calle, hubo una clase pública del Instituto de Formación Docente Número 9, que lleva ya dos años sin edificio, que es el instituto por excelencia que forma docentes en la región, bueno, se cortó la calle 44 y 5. El reclamo fundamental, y después puedo enumerar también, a ver, no me quiero olvidar de ninguna escuela, de un viejo reclamo de la escuela de Arana, que es una escuela secundaria, también es oferta educativa única. Cuando digo oferta educativa única, digo que los chicos, si no van a esa escuela, tienen que venir al centro de la ciudad o a los hornos porque no tienen escuela en la zona. Ahí también se hizo una jornada y en la secundaria 43 de 7 y en 614 de Villa Garibaldi, que es otra escuela secundaria que no tiene edificio y que en esa escuela en particular, la quiero señalar, los nenes, porque son nenes de 14, 15 años, salen a las 9 de la noche de la escuela por falta de aulas, porque las aulas están siendo usadas a la mañana, a la tarde y tienen que ser usadas a la noche porque no puede haber, no hay oferta educativa para adolescentes durante la mañana y la tarde por falta de aulas. Es un reclamo que lleva años y no hay respuesta por parte de las autoridades educativas, por eso sacamos este reclamo hoy a la calle. Bueno, Guillermo, desgraciadamente tenemos que entregar el programa a la gente de Superlógico, a Juan Alfaro y a Nina Rico. La idea era por lo menos plantear este problema, que la gente tome conciencia de esta situación, parece mentira, que tengan que estar sentados en el piso, que no tengan ni silla ni mesa, me parece que es una locura cuando se habla y se quiere establecer cómo funciona la educación en la provincia de Buenos Aires y se remarcan cuestiones que poco tienen que ver con lo que reciben los chicos y se tapan otras, como este caso. La promesa es para, y mañana o la semana que viene, seguir conversando y ya plantearle a la gente o andar en otros inconvenientes que también perjudican a la educación. Guillermo, disculpe por el tan poco tiempo, pero por lo menos presentamos este problema. Nosotros somos los agradecidos y buenas tardes. Bueno, gracias por este tiempo. Chao, chao. Guillermo García de Suteba La Plata y este corte por las necesidades imperiosas que tienen algunos colegios para poder dictar clases que lo hacen de manera muy, pero muy, muy precaria.